Hola, soy Carlos, y ese de allá soy yo. No, 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 ese no. No, tampoco el otro. Ese, el de atrás. Soy el que tiene el teléfono en la mano y no le hace caso a nadie. El que tiene un problema de cabello. Sí, ese de allá soy yo. Todos me conocen como Zorlak. Bueno, con todos me refiero a mis amigos. Bueno, como amigos me refiero a esos personajes que están en las redes sociales, en los juegos en línea y los foros de discusión. Sí, soy el típico geek. Si no fuera porque acabo de conocer a una mujer, que creo que es el amor de mi vida, me sentiría un poquito mal por mi problema de cabello. A esta mujer hermosa la conocí hace algunos días en la web. Qué loco, ¿no? Vivo con mi mejor amigo, Morfo. Desde que salimos de la universidad, y claro, el señor no sé por qué, tiene una gran melena, la cual no me molesta, o sea, por favor. Bueno, me molesta solamente un poquito. Morfo es una persona bastante madura. Es una persona muy seria. Es una persona en la cual puedes confiar. Bueno, Morfo es lo que es porque me hace reír con todas sus historias de viajes y conoce a muchísima gente, y claro, muchísimas cosas más. Pero es mi amigo y lo quiero. Todo loco, pero es así. Y bueno, esta es parte de mi vida, de mi historia. Bienvenidos. Te voy a mostrar de la manera más horrenda, sangrienta y violenta que se pueda, aunque tengas 12 años. ¿Me escuchaste? Morfo, Morfo, güey, tengo algo que decirte. ¿Que te creció más cabello? No te burles, neta. No me estoy burlando, pero todo el mundo sabe que los pelones como tú no tienen alma. Eso mismo dicen de los pelirrojos, Morfo. No manches. ¿Pero has visto algún pelirrojo, pelón? No. ¿Pero qué es lo que me ibas a contar? Encontré al amor de mi vida. ¿Otra vez? Ahora sí es en serio, Morfo. Tenemos muchas cosas en común. ¿Ambos tienen el mismo problema de cabello? Ya, Morfo, no te burles, neta. No me digas que la conociste en uno de esos chats. Morfo, ¿cómo dice ese tipo de cosas? Bueno, sí, la conocí en el chat. Pero, güey, tenemos muchas cosas en común. Y de seguro ha de vivir en uno de esos países que no existen y van a ser novios y esas cosas por internet. Pues sí, vive en uno de esos países raros de Europa. Pero me voy a conectar con ella para platicar un poquito. Así es que bájala a tu rodito y a tu jueguito, por favor. Y dime, Valeria, ¿entonces cuándo vas a venir a México? Ya quiero verte. Ya sé, solo en cuatro meses, amor mío. Y por fin podré conocerte. Pero, ¿sabes? Te quiero tener siempre conmigo a donde vaya. Y así será. Espera a que nos conozcamos, mi vida. Oye, siempre que hablamos, me imagino muchas cosas contigo, amor. Pero, quiero que me mandes una foto de ti. Para poder siempre verte cada que no esté contigo platicando. Güey, me está pidiendo una foto mía. ¿Qué hago? Pues mándale una. Ya sé, mándale en la que estamos en la playa. Güey, ahí se me ve la cabeza súper brillosa por el sol, no manches. ¿Qué tal esa foto de Navidad que nos tomamos en Navidad? En esa foto, mi abuelito parece que tiene más cabello que yo. Oye, ¿y qué tal la fotografía esa de la universidad? A mí sí tenía cabello, pero claro, le voy a mandar una foto cuando yo era muchísimo más joven. Ajá, claro. Está bien, Zorlac, solo porque eres mi mejor amiga y yo no quiero que te quedes sin alma. Mira lo que hice para ti, Zorlac. Listo, lo tienes en tu computadora. ¿Neta? Envíasela. Se va a emocionar. Güey, no me respondo. ¿Y se dio cuenta que la foto está editada? Ay, Zorlac, soy un experto en tratamiento de fotografía, ¿ok? No tienes de nada por qué preocuparte. Además, faltan como cuatro meses para que la veas y pues tendrás oportunidad de arreglar tu problema. Bueno, pero si realmente se da cuenta que la foto está editada y se enoja y ya no quiere venir a México, ya no me quiere ver y ya no me va a hablar en mi vida y me voy a quedar solo. No pasa nada, Zorlac, tranquilo. ¿Ok? Por cierto, Zorlac, por favor, no te me vayas a quedar pelón porque te mato, ¿ok? ¿Qué? Nada. Que te mato. Gracias.